Música Si en verdad me quieres y me de una vez Yo ya no me aguanto vivir sin tu amor Yo quiero tenerte muy cerca de mí Y poder besarte con loca pasión Yo quiero tenerte muy cerca de mí Y poder besarte con loca pasión Música Me tienes loco mi vida, verdad de Dios En aquel momento cuando yo te vi Que tan lindo cuerpo, preciosa mujer Que tan lindos labios, que lindos tus ojos De tu piel morena yo me enamoré Que lindos tus labios, que lindos tus ojos De tu piel morena yo me enamoré Música Cuando estás conmigo me siento feliz Y a todo momento quisiera tenerte Yo te quiero mucho A ti te lo juro Por nada en el mundo quisiera perderte Yo te quiero mucho A ti te lo juro Por nada en el mundo quisiera perderte Música 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 Gracias por ver el video